Enlace USACH, información, análisis y opinión al servicio de las personas. Ya son las 10 de la mañana con un minuto, estamos de vuelta con ustedes acá en Enlace USACH por la 94.5 en frecuencia modulada, señal 50.2 de televisión digital en la región metropolitana y diario USACH.cl, nuestra señal online. Nos vamos a temas internacionales y particularmente esta inquietud que hay alrededor del mundo por este aumento en la tensión respecto al conflicto en Ucrania. Recordemos que el día de ayer el Ministerio de Defensa ruso dio cuenta de que hubo un ataque ucraniano con misiles balísticos de fabricación estadounidense, Atakams, contra una instalación militar en territorio de este país. Según esta parte de guerra, fueron cinco misiles que fueron derribados y los fragmentos de un sexto impactaron en un recinto de instalación militar en la región fronteriza de Bryansk. Esta acción aumenta los temores respecto a una agudización del conflicto y la inquietud, tanto en Estados Unidos como en la OTAN, en relación a una posible respuesta desde Moscú. Es el escenario actual y que queremos empezar a conversar a esta hora junto a Fernando Estensoro, analista internacional, académico del Instituto IDEA de nuestra universidad y director del doctorado en Estudios Americanos, que está conectado ahí con nosotros para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Rodrigo. Bueno, lo primero, cada cierto tiempo en el marco de este conflicto hemos estado viendo algunos hitos, unos puntos importantes en lo que tiene que ver con agudización y muchos de ellos se quedaban muy de la mano con bravatas o muestras de fuerza de algunos de los sectores. Hoy vemos que esta agudización toma un color distinto. Por un lado está esta autorización que hizo el gobierno de Estados Unidos de utilizar este tipo de armamento con las implicancias que tiene en cuanto a tecnología y el apoyo eventual que pueda tener de Estados Unidos y de la OTAN. Y por otro lado están estos cambios en las reglas del juego que está estableciendo Rusia a la hora de tener a portas una respuesta eventualmente también nuclear. Estamos efectivamente ahora en un cambio importante en el escenario de conflicto, profesor, a la hora de ir viendo cada uno de estos elementos que ha caracterizado el conflicto en los últimos días. Bueno, todo conflicto bélico es complejo y se puede... Tú sabes cómo empiezan las guerras, pero nunca sabes cómo terminan. O sea, poniendo eso como presente. Yo creo que en este caso, en realidad, es cierto que esto es una escalada, pero es una escalada hasta el minuto relativa. Porque, por otro lado, todo indica que se está preparando para negociaciones. Trump le queda dos meses para asumir. Y ya, al parecer, han mantenido conversaciones y tiene una perspectiva con respecto al conflicto ucraniano muy distinta a la perspectiva del gobierno de Biden y de los demócratas. Entonces, aquí hay varias cosas, ¿ya? ¿Cómo analizarlo? Yo no creo que Rusia vaya a generar una guerra nuclear por este tema. No creo que sea la intención. Y tampoco creo que sea la intención de Occidente de entender de que... de provocar un conflicto nuclear, porque ahí sí que estaríamos en un escenario totalmente distinto. y incierto. O sea, sería una catástrofe. Lo que hace Rusia es acondicionar también. Son mecanismos y son presiones. Entonces, también Rusia responde a las presiones de Occidente. Esto es un... El reacomodo, esta suerte de modernización de su China militar, también está señalando de que ellos también están en condiciones de... O sea, de que si Occidente sigue escalando, bueno, la posibilidad de que esto se salga de control es muy alta. Son sus mecanismos también de presión, ¿no es cierto? Y la verdad es que este escalamiento que hace Biden con la autorización, en realidad habría que ver qué sentido tiene. Claro, es que es difícil de entender. Hay mucha gente que no entiende la estrategia, teniendo en cuenta que va a dejar el cargo en dos meses más. Sí, eso es lo que... Exactamente, eso es lo que yo también pienso que... ¿Cuál es el objetivo detrás, el objetivo político detrás de esta autorización de escalada? ¿Ya? Porque la verdad es que Ucrania perdió la guerra. Y este invento de... Hay toda una retórica, por así decirlo, que mantiene Estados Unidos y la OTAN, como que esto está ahí en una suerte de empate, que Rusia está a punto de ser derrotada, etcétera, etcétera. La verdad es que, como lo hemos conversado antes, en primer lugar fue la OTAN y Estados Unidos el que provocó estallar, no fue Rusia. Claro, eso decirlo no es políticamente correcto, pero es la realidad, la realidad que los analistas serios lo plantean, pero los otros son propagandistas, ¿no? Hay que distinguir entre analistas y opinión. Entonces, es cierto que Rusia formalmente invadió, pero Rusia había dicho hace un rato, ya, de que no iba a permitir que Ucrania echara a la OTAN. O sea, era parte de lo que se denominan las famosas líneas rojas. Yo no te estoy diciendo que las líneas rojas sean correctas o incorrectas. Lo que yo quiero señalar es lo que se hace en un análisis geopolítico de carácter profesional y más científico, te das cuenta. Las potencias, en este caso Rusia es una potencia, tienen sus famosas líneas rojas, que son sus áreas de influencia y áreas de seguridad. Por la misma forma que Estados Unidos nunca permitió que se instalaran misiles atómicos en Cuba. Y hasta el día de hoy Cuba está bloqueada, ¿cierto? Bueno, Rusia no permitió, y nunca iba a permitir, que, ¿cómo se llama?, que Ucrania entre la OTAN, porque eso significa que se instalan misiles atómicos en la frontera directa y Rusia no tiene capacidad de responder, no tiene tiempo para responder a un ataque nuclear si se lo lanzan desde Kiev, ¿no es cierto? Porque llegan, las bombas llegarían en un par de minutos y no tienen capacidad. Entonces las grandes potencias nucleares, sobre todo en la Guerra Fría, tenían una serie de protocolos. Precisamente para que no se produjera una guerra nuclear, perfecto, todos tenían, ya, si me disparan un misil, tengo 30 minutos necesarios para responderte. Entonces, de esa forma se aseguraba la destrucción mutua asegurada. Y de esa forma, que en inglés significa mad, que es locura. Claro, es una locura, pero esa locura mantuvo al mundo sin una guerra nuclear. O sea, ya, si te instalan misiles a 150 o a 200 kilómetros o a 300 kilómetros de tu capital o tu centro neurálgico, no tienes esa capacidad de responder. Porque en tres minutos te llegó el bombazo. Entonces, y el que pega el primer golpe tiene una ventaja importante en una guerra de estas características. Entonces, esos son un poco los protocolos de guerra que se hicieron en el tiempo de la Guerra Fría. Entonces, al empujar a Otania, a Ucrania, a la OTAN, se rompen esos protocolos que son propios para la seguridad rusa. Sea Putin, sea Gorbachev, o sea quien sea. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la raíz de esta guerra? ¿Y por qué te digo que es Occidente y es Estados Unidos el que la provocó? Porque cuando se desintegró la Unión Soviética, cuando terminó la Guerra Fría, tenía que haberse, desapareció el Pacto Varsovia, que era la alianza militar de los soviéticos y de los comunistas de la Europa Oriental. Entonces, también tendría que haberse desintegrado la OTAN, porque la OTAN supuestamente era una organización militar para protegerse de la invasión comunista. Si desapareció el comunismo, porque hay que mantener entonces esta alianza contra el comunismo. Gorbachev, aunque tú no lo sabes, pero Gorbachev solicitó ingresar, que Rusia ingresara a la OTAN, porque había cambiado. Entonces, y hacer un sistema de protección conjunta europea. Por supuesto le dijeron que no, que, o sea, a él, cuando se desintegró la Unión Soviética, Estados Unidos le dio garantías de que la OTAN se iba a disolver y que nunca iba a avanzar hacia el este de la OTAN. O sea, nunca iba a avanzar hasta la frontera rusa. Pero no se firmó ningún tratado en ese sentido. Cuando salió Gorbachev, vino... Yeltsin. Yeltsin. Y a Yeltsin le dijeron lo mismo. Y Yeltsin también pidió entrar a la OTAN y también le dijeron no, no te preocupes, Yeltsin. O sea, se fueron por el desvío. Y el año 96, la OTAN tomó la decisión de expandirse y cercar a Rusia. ¿Ya? Una decisión formal. Era, entonces, era meter a los países, a los ex países socialistas, Estonia, Lituania y Utah, ¿ya? No solamente meter la Unión Europea, sino meter la OTAN. Los metieron a la OTAN. Polonia, OTAN. ¿Ya? Y se metieron a Georgia, a Georgia que es un territorio, una república, que hay ex república, también frontera, ¿ya? Y a Georgia, bueno, entonces, incluso importantes políticos estadounidenses, como John Kennan, dijeron que era una locura en el año 96, 97. Imagínate, estamos hablando hace un cuanto más de... Ya proyectando un poquito los escenarios que se podían configurar a futuro, además. Entonces, eligieron porque los rusos se van a sentir amenazados, y esto, en vez de atraer a Rusia hacia Occidente y democratizarlo, lo único que hacer es generar acciones adversas, ultranacionalistas, etcétera, etcétera. Bueno, después vino el golpe de Estado que promovió Estados Unidos en Ucrania, el año 2000, ¿no es cierto? No te olvides que en Ucrania había un presidente. Ucrania siempre ha estado dividida entre ucranianos nacionalistas, católicos más pro-occidentales y ucranianos pro-rusos, porque vienen de Rusia, o sea, hay un tema interno. Bueno, entonces, en el año 2014 había un presidente, elegió democráticamente pro-rusos. Y obviamente, en esta idea, ¿no es cierto?, de ir cercando a Rusia, Estados Unidos promovió un golpe de Estado, aprovechando las peleas internas que hay, porque hay tensiones políticas en Ucrania, indudablemente, que es lo que se llamó la Revolución Naranja, etcétera. Pero fue, como lo dijo Victoria Lula, que era la asesora, que era hasta hace poquito, la asesora estuvo en el gobierno de Obama, estuvo en el gobierno de Trump y en el gobierno ahora de Biden. Ya, acá renunció hace unos meses atrás. Pero ella lo dice, lo dice en su memoria. O sea, su mayor éxito fue el golpe de Estado que dio en Ucrania, que pasó limpiecito y se vendió como defensa de la democracia cuando hicieron un golpe de Estado. Entonces, todo el tema era porque Ucrania es un país grande, es un país importante, es un país altamente estratégico, fronterizo con Rusia y además. Entonces, esta idea de meter a Ucrania. Entonces, a Zelensky, y bueno, y a raíz de que Estados Unidos da el golpe de Estado en Ucrania, Putin se toma Crimea. Entonces, y ahí viene... Y ahí empezó a escalar el conflicto urlano, ahí empezó la guerra, ¿ya? Posteriormente, también se le da el aval y Ucrania dicen que lanzan una suerte de operación limpieza en el Donbass, que es prorruso, porque son rusos los que viven ahí. Entonces, empezaron a hacer elecciones, se metieron que querían ser integrados a Rusia, etc., porque se agudizó el conflicto, ¿ya? Y viene toda una operación de limpieza étnica con el apoyo... No fue el apoyo de OTAN y Estados Unidos en términos que mandaron soldados, pero sí armaron al ejército urlano. El ejército urlano se empezó a fortalecer desde el año 2014. Estuvo los famosos intentos de Kiev, los acuerdos de Kiev, ¿ya? Con el aval de Alemania y de Francia, y que después la propia Merkel, cuando empezó el conflicto, dijo, ¿no es cierto?, que en realidad quién fue para ganar tiempo mientras Occidente se preparaba a Ucrania en la fantasía de que Ucrania iba a poder derrotar militarmente a una Rusia debilitada, a una Rusia con problemas internos, por último le iban a poder crear problemas internos tan fuertes a Putin que lo iban a derrotar internamente y se producen a Kiev. Bueno, entonces provocan este conflicto al empezar a discutir el ingreso de Ucrania a la OTAN y ante eso Rusia invade. Y obviamente tampoco le salió bien a los rusos porque, o sea, invadió Rusia con 120.000 soldados. En realidad Rusia y Putin no querían, en vez de que querían una acción militar rápida, era como un anedrentamiento para que Zelensky firmara el tratado que estaba pidiendo Putin donde se garantizara, uno, que OTAN, o sea, que Ucrania no echará la OTAN y segundo, ya, de que se diera garantía al océano los rusos de Ucrania. Termino el cuento. Eso fue, ya, entonces Putin invadió con 120.000 soldados. Tú no invades un país, ya, de más de 500.000 kilómetros cuadrados y de 50 millones habitantes con 120.000 soldados, ya. O sea, piensa tú que cuando la Unión Soviética invadió Checoslovaquia, que es un país de 90.000 kilómetros cuadrados, y de menos de 10 millones habitantes, lo invadió con 500.000 soldados. O sea, lo que, la idea militar de Putin era amedrentar políticamente, llegar hasta aquí a amedrentar. Por supuesto, vino la respuesta de este ejército ucraniano, y ahí lo que hicieron, ¿no es cierto?, retrocedieron y se acuartelaron en el Donbass y empezó esta guerra de desgaste. Sí. Entonces, esa es la trayectoria de este conflicto. Sí, que es bien importante a la hora de ver también esos apuntes que ya en la década del 90 se estaban haciendo respecto a las consecuencias que podía tener en muchas de estas decisiones que finalmente no se tomaron. Quiero quedarme en el contexto europeo, profesor, para hablar un poquito de la estrategia. Una cosita, para tus oyentes. New York Times, año 1996. Uy, no me acuerdo el mes. George Kennan publicó, George Kennan, uno de los mayores estrategas geopolíticos de Estados Unidos de la Guerra Fría. Ahí publica, un error fatal, para todos los que quieran verlo. Y ahí le está diciendo, es un artículo cortito, está diciendo, no cometan esta locura. Profesor, quedémonos un poquito en Europa porque es bien importante, Estados Unidos obviamente está en la expectativa de este cambio en la presidencia y la doctrina que vaya a afrontar Donald Trump que ya ha ido adelantando respecto a este conflicto. Sin embargo, es importante saber en qué escenario queda Europa en cuanto a estrategias de aquí en adelante. Sin obviamente la compañía y el apoyo de Joe Biden de alguna manera. Y por otro lado, lo que tiene que ver con esta seguridad de sus fronteras, la inquietud que ha generado en cada uno de los países en cuanto a la defensa y cómo ir asumiendo también ese elemento en el futuro. Yo creo que ahí también hay bastante inquietud. Claro. Bueno, Europa, realmente uno diría, la política europea es incomprensible. Es incomprensible. Europa se ha debilitado de una forma extraordinaria. Ahora, este temor a que los rusos van a invadir Europa, Rusia no tiene capacidad para invadir Europa. Ni ahora, ni la va a tener en 20 años más. O sea, apenas está ganando la guerra con Ucrania por una guerra de desgaste. O sea, también le ha costado alto. No entiendo. O sea, Rusia no tiene una capacidad, no es la Unión Soviética. Eso de que Rusia quiera invadir o que vaya a poner en paz, es mentira. ¿No es cierto? Lo que pasa es que Rusia es muy rica, tiene muchos recursos. Y Europa, y los grandes capitales, hace mucho rato, ¿no es cierto? Que quieren, o sea, esto viene desde el siglo XIX. Las peleas entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Rusia es el país más grande a nivel mundial. Está lleno de recursos, un almacén de recursos naturales que son cada vez más escasos. Entonces, estas peleas son económicas. El poder, finalmente, hay razones económicas detrás de esto. Entonces, claro, un Putin hostil, un Putin que quiere volver a poner a Rusia una potencia, un Putin que quiere negociar de igual a igual, claro, eso, eso le genera un problema, ¿no es cierto? A determinados poderes, ¿no es cierto? Que pensaban que iban a poder controlar de mejor forma a Rusia, si tú quieres. O sea, entonces, pero la verdad es que Europa, más allá de de las declaraciones altisonantes, yo creo que primero la raíz, o sea, pretender, ¿no es cierto? acercar a Rusia es un suicidio, pues, es un suicidio, no, la historia ha demostrado, o sea, eso es, es un conflicto, ya, además que cuál sería la necesidad de acercar a Rusia si ya Rusia dejó de ser comunista, es capitalista, entonces es una pelea entre capitales aquí. Sí, estrictamente económico, en final. O sea, la gran mayoría de la guerra son por motivo económico, solo que se adquieren una forma, una suerte de cobertura, ya, de religiosa, pero finalmente son por territorio, y la lucha por territorio, finalmente son por los recursos que tienen esos territorios. Ahora, el problema es que Europa depende hoy día su seguridad, Europa también tiene que velar por la seguridad, todas las potencias, todos los países velan por su seguridad estratégica, de la OTAN, y la OTAN es Estados Unidos, o sea, depende de Estados Unidos. Entonces, en algún minuto pensaron, cuando estaba el proceso de la Unión Europea, pensaba que se iba a avanzar más en el plano político, no solamente iba a quedar en el plano económico, Francia y Alemania plantearon generar un ejército europeo propio, no depender de Estados Unidos, porque finalmente, si tú dependes militarmente de otra potencia, por muy amigo que puedas hacer en algún minuto, vas a ser un subordinado de esa potencia, porque el que tiene el control militar de Estados Unidos, y por lo tanto, el que dice la última palabra. Y ahora con Trump les cambia completamente el escenario. Exacto. Y si tú quieres ser realmente independiente, tienes que tener independencia estratégica también. Entonces, hablas de igual a igual, porque ya no hablas como un subordinado, sino que eres un aliado. Puedes ser un aliado de Estados Unidos, sí, pero hablan de igual a igual, negocian de igual a igual. No hoy día que finalmente el nivel de control es mucho mayor por parte de Estados Unidos. Entonces, eso es lo incomprensible, porque esto se venía discutiendo, ya hacía mucho rato, sobre todo los franceses y los alemanes. Por supuesto, Inglaterra, los británicos, que siempre se han opuesto, siempre han tenido miedo a las potencias continental europeas, ya, porque siempre han estado en guerra, o con Francia, o con Alemania, ellos son mucho más su estrategia, ya, ellos, su defensa estratégica es, es, es depender directamente de los Estados Unidos, porque ellos vienen a ser como, en ese sentido, vienen a ser como un estado más de Estados Unidos, te da cuenta, entre comillas, en sentido metafórico, son totalmente alineados con Estados Unidos, ya, porque el principal problema político de los británicos es el continente europeo, son las potencias continentales, ya, entre otras rusas, que también es una potencia continental, ya, entonces, para los británicos, que es una isla, ya, siempre, no es cierto, o sea, siempre, por lo menos desde hace 200, desde el siglo XIX en adelante, de que hagan ser la primera potencia del mundo, ya, es que ellos, no es cierto, son, no es cierto, eh, una, una alianza, muy, muy, muy estrecha, ya, con los Estados Unidos, y siempre, si tú te fijas, los están secundando, más allá de los gobiernos laboristas, etcétera, ya, lo mismo Estados Unidos, ya, su gran aliado es la Unión, eh, el, 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 eh, Inglaterra, pero la Europa como unidad, como esta, la Unión Europea, que quería avanzar de una Unión Económica, una Unión Política, que eso ya se anduvo ralentizando, ¿no es cierto? Eso, eso no, no prosperó, pero la idea era transformarse en una potencia mundial, ¿no es cierto? totalmente autónoma, que conversara de igual a igual, con todas las potencias, repartía con Estados Unidos, incluso si la posibilidad de disputarle la primacía, muy amigo, pero ojalá, yo más grande que tú, ya, bueno, eso, eso, la estrategia de, que, que implementó Estados Unidos, que es una estrategia que ganó, porque Estados Unidos siempre han habido discusiones, bueno, dejamos a los europeos, o nos mantenemos desde el plan de marcha sobre los europeos, entonces la globalización, los capitales neoliberales, etcétera, optaron por la estrategia siempre, Europa subalterna, pero los incorporamos al proceso de crecimiento económico, desarrollo, al proceso de globalización que conocimos después de la Guerra Fría, y por eso es que se los denomina globalistas, entonces, esa globalización, finalmente ha traído enormes desigualdades, enormes problemas sociales y económicos, echaron abajo la sociedad del bienestar europeo, echaron abajo el New Deal norteamericano, generaron tremendos problemas socioeconómicos al interior de esas sociedades, que eran las sociedades más ricas del planeta, y hoy día, esos problemas sociales y económicos, como no hay izquierda, están siendo canalizados por la ultraderecha, ¿ya? Entonces, por eso te digo, la política europea es realmente incomprensible. Yo quiero recordarles que estamos en conversación con el analista internacional académico del Instituto IDEA, de nuestra Universidad, director del Doctorado en Estudios Americanos, además, Fernando Estensoro. Profesor, en este escenario, ¿qué esperamos de otra gran potencia como es China? ¿Cómo va a ir también observando y acompañando estos acontecimientos? Porque, digámoslo, y lo hemos tratado en muchas oportunidades, este mundo multipolar, obviamente, va generando diferentes equilibrios de poder y de influencia. Así es. Bueno, yo desde el primer día que empezó el conflicto ucraniano, yo creo que aquí la única potencia ganadora es China. China ha ganado por todos lados y va a seguir ganando. O sea, ¿y qué hay un ganador de este conflicto? Y esto ha sido China. Mira, en primer lugar, China optó una posición mediadora. ¿Ya? Es la que levanta la bandera de la paz y de los acuerdos. En segundo lugar, se transformó, o sea, todos los bloqueos económicos que le hizo Occidente, que iba a ser el bloqueo más espectacular, que dijo Biden a Rusia, y que eso iba a significar que Rusia iba a colapsar económicamente y que Putin no iba a durar más de dos meses ni tres meses, porque iba a ser tal el nivel de ahogo económico, ya por haber invadido Ucrania. Y mira, pues ya vamos tres años de guerra, Putin sigue ahí, Rusia no está acabada económicamente, pleno empleo, su capacidad industrial está que se funde, porque ya están produciendo, ¿no es cierto? Y todo lo que dejó de vender, el Occidente se lo vendió, se lo está vendiendo China, y además, gran parte del petróleo que Occidente le dejó de comprar se fue a China y a la India. Por lo tanto, Rusia, ¿no es cierto? Rusia está creciendo económicamente, ¿ya? El 2023 creció y este 2024 va a volver a crecer, ¿no es cierto? Entonces, los que dicen que Rusia está colapsando, por favor, vean los datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, Rusia está con pleno empleo, se fue, se fueron las fábricas europeas, se fue el, qué sé yo, Renault, o Citroën, no sé cuál de datos, ¿y qué hicieron? Se la vendieron a la capital de Rusia, pues ahora, ahora creo que es de Lada, que es una industria privada rusa, de un señor ruso, que tiene la, ¿me entiendes? Y se quedaba con la tecnología europea, con las máquinas europeas, ¿me entiendes? O sea, entonces, el famoso colapso económico, que a su vez tenía que llevar al colapso político, Putin, no ocurrió. ¿y quién está levantando la bandera de seriedad, de realizar conversaciones serias, que tomen en consideración tanto los intereses ucranianos, como los intereses rusos, ¿no es cierto? Que obviamente, ¿ya? Que, y que, si bien China no apoya a Rusia en su invasión, no le ha dicho, no, te apoyamos, así como Corea, ¿ya? Pero por otro lado, tampoco la ha condenado, o sea, Rusia, ¿qué dijo China? Dijo, este conflicto tiene su origen en la expansión de la OTAN hacia el este. ¿No entiendes? Eso fue lo que dijo el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está diciendo? Si queremos negociar, partamos revisando desde ahí, ¿ya? Porque por otro lado, China sabe que Estados Unidos y Occidente le están armando una OTAN, le quieren armar una cosa parecida en la OTAN, en el Indo-Pacífico, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces, los intereses estratégicos y rusos en este caso se juntaron, ¿ya? Pero aquí la potencia que tiene el poder, ¿ya? Es China, porque es la que tiene el poder económico, la que está creciendo, ¿no es cierto? Entonces, esto fue empujar aún más a Rusia hacia China, ¿ya? Que finalmente, lo que dicen también otros grandes analistas estadounidenses, es que ese es el verdadero peligro, ¿ya? Porque el peligro de Estados Unidos, la principal amenaza es China, no es Rusia. Entonces, esta obsesión con Rusia, tampoco, no se entiende, a buena y primera, o sea, entonces, el gran ganador de este proceso, ya mira, China está adquiriendo cada vez un rol, ya no es Estados Unidos, el juez y parte, antes se recurrió a Estados Unidos, para que Estados Unidos solucionaran los problemas, ese papel lo está ocupando China, lentamente, China mantiene relaciones con Ucrania, y mantiene relaciones con Rusia, China mantiene relaciones con Irán, y mantiene relaciones, de hecho, está en el Obrin, y con Arabia Saudita, que era el gran aliado, que tenía Oriente Medio de Estados Unidos, ¿ya? Ahora, ¿quién está solucionando los problemas? China. Entonces, China está mostrando su cara de, yo soy el gran pacificador, yo soy el nuevo orden, yo soy la nueva potencia, que puede, que puede llevar racionalidad a estas mesas, ¿no es cierto?, de negociaciones. Entonces, China, en mi opinión, hasta el momento, es el gran ganador de este conflicto, ¿ya? Ha aumentado su prestigio, ha aumentado su presencia, hoy día estamos todos más preocupados de lo que opina China, de lo que opina Estados Unidos, ¿entendés? Entonces, entonces, esa situación, para mí, si tú me quieres decir, ¿qué pasa? China ha ganado, no estoy diciendo que China lo haya planificado, ya no estoy diciendo que ellos, no, pero si hay aquí una potencia ganadora en este juego, de grandes potencias, multiplicar en este reordenamiento, el poder, para mí, sin lugar a dudas, es China. Yo quiero agradecerle al profesor Fernando Estensoro, habernos acompañado, habernos dado también ese contexto de lo que también, Se ha estado conversando previo a este conflicto, y que nos invita a comprender un poco más, muchos de los acontecimientos que se están viviendo actualmente. Que esté muy bien, profesor, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, siempre un gusto conversar con ustedes.